¿Alguna vez te has preguntado cuánto te costaría ir al espacio? El día de hoy trataremos de responder esa pregunta. El 12 de abril de 1961, a bordo de la nave Vostok 1, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en llegar al espacio. Su vuelo duró únicamente 108 minutos, en los que completó una órbita alrededor de la Tierra para posteriormente reingresar a la atmósfera y aterrizar al suroeste de la Unión Soviética en la provincia de Zaratov. Así fue como se dio inicio a la parte más emocionante de la carrera espacial, la búsqueda por poner al primer hombre en la Luna. Inmediatamente los americanos se sintieron amenazados por los avances soviéticos, ya que en el pasado también se habían adelantado con el lanzamiento del satélite Sputnik. Por lo tanto, menos de un mes después, el día 5 de mayo de 1961, Alan Shepard se convirtió en el primer americano en orbitar la Tierra a bordo de la cápsula Freedom 7. Los siguientes años se caracterizaron por grandes logros en materia espacial en ambas naciones, en los que se vieron diversos diseños de cohetes y cápsulas que fueron probando las distintas tecnologías que se utilizarían en el futuro. Uno podría pensar que el costo más alto de enviar un cohete a la órbita terrestre sería el combustible, pero en realidad este es uno de los gastos más pequeños y ronda únicamente alrededor del 1% del costo total del lanzamiento. El proyecto del Saturno 5, que fue el que puso a los primeros hombres en la Luna, costó ajustado por inflación 42 mil millones de dólares de diseño e investigación únicamente. El costo de cada lanzamiento equivaldría a 1.160 millones de dólares en la actualidad, de los cuales 689 serían únicamente el costo de fabricación del cohete, mismos que se perderían después de cada viaje ya que los cohetes y sus motores no se recuperaban. El proyecto fue cancelado por su costo tan elevado y la NASA sugirió crear un vehículo que pudiera reutilizarse para de esta manera reducir los costos de los lanzamientos. Fue así que se creó el transbordador espacial. El transbordador prometía hacer accesible el viaje al espacio, sin embargo, los costos de mantenimiento resultaron ser tan altos y las reparaciones tan tardadas que nunca se logró su objetivo. Los costos de enviar al espacio se suelen medir en costo por kilogramos transportado hasta la baja órbita terrestre, o LEO por sus siglas en inglés. La primera versión del transbordador espacial tenía un costo por kilogramos de 85 mil 200 dólares, mientras que la segunda y mejorada versión logró reducir el costo hasta 26 mil 900 dólares. Con el surgimiento de empresas privadas dedicadas a la transportación de mercancías hasta la órbita terrestre, se ha buscado la manera de reducir los costos a través de mejoras tecnológicas que no se habían imaginado en el pasado. Claro ejemplo de ello son las empresas SpaceX liderada por Elon Musk y Blue Origin a cargo de Jeff Bezos, las cuales después de varios intentos fallidos... Bueno, como les comentaba, después de varios intentos fallidos, ambas empresas han logrado reutilizar las primeras etapas de sus cohetes, el Falcon 9 y el New Shepard, respectivamente. SpaceX ha declarado que reconstruir uno de sus cohetes Falcon 9 cuesta aproximadamente la mitad de fabricar uno nuevo, e insiste en que los costos seguirán bajando conforme se incremente la experiencia de la compañía en estas tareas. Actualmente, el costo por kilogramo a bordo de un Falcon 9 ronda alrededor de los 1.900 dólares, mientras que se estima que en el nuevo Falcon Heavy será de aproximadamente 950 dólares en el año 2020. Por lo tanto, enviar 80 kilogramos de carga a la órbita terrestre costaría 76 mil dólares. Ahora, enviar a una persona de ese mismo peso sería más costoso ya que requeriría de todo el equipo para el soporte vital y las certificaciones para transportar a seres humanos son realmente costosas. Blue Origin estima que el costo de sus viajes inicialmente rondaría los 200 mil dólares por cada viajero. Sin embargo, si se continúa con esta tendencia de reducción de los costos, probablemente en unos cuantos años podrás viajar al espacio por unos cuantos miles de dólares. Mucho menos de los 80 millones de dólares que cuesta actualmente un asiento en un cohete ruso Soyuz con destino a la estación espacial. Cuéntanos en los comentarios cuánto estarías dispuesto a pagar por ir al espacio y no olvides, si te gustó el video, suscribirte al canal para que nos ayudes a crear más videos como el que acabas de ver.